Enseñame a olvidar Me va a matar De ti me enamoré, te di mi vida Tú me enseñaste a depender de ti Ahora no sé qué hacer, esto no es vivir No sé qué hacer, no sé vivir sin ti Yo siempre fui de buen aprendizaje Aprendí todo con facilidad Yo nunca me esperaba tus engaños Enseñame a aprender a no llorar Enseñame a aprender cómo olvidarte Así como un día me enseñaste a amar Enseñame a sacar esto de mi alma Enseñame a aprender cómo olvidarte De ti me enamoré, te di mi vida Tú me enseñaste a depender de ti Ahora no sé qué hacer, esto no es vivir No sé qué hacer, no sé vivir sin ti Yo siempre fui de buen aprendizaje Aprendí todo con facilidad Aprendí todo con facilidad Yo nunca me esperaba tus engaños Enseñame a aprender a no llorar Enseñame a aprender cómo olvidarte Así como un día me enseñaste a no llorar Enseñame a sacar esto de mi alma Enseñame a aprender cómo olvidarte Enseñame a aprender cómo olvidarte Enseñame a aprender cómo olvidarte